No me digas nada que yo no me espanto A ver que dicen que no soy para tanto ¿Cuánto? Solo dime ¿Cuánto? Chaca El de la boca es buena que tu cuello Que se despila de dedo cuando ella se duerme Ay, ja, me acostumbré a dinero, los bucos Ustedes se quedan atrapas por brutos Tu jeba quiere maña, le cupo Ella te aclara que voy lo de agusto Y yo no te dé luto, trágame los paquetes Setenta en la cadena, nunca falta de billetes Estoy como en Argentina, emponga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes Y yo tengo una guacha que es fina que quiere correr en piscina La tengo mala para ocupar la medicina Tremendo culo pareciendo gelatina Y yo se lo toco como si fueran dos cantinas Cero cuero malo, dije que se cotiza Te dejo lo yo grande si te fue una convisa Bajaste de esas nubes, manito, aterriza La puya que tú tiras, a mí lo que me causa risa Aprende a josear, ven que tengo los trucos Mientras más me busco, entonces yo más me lucco Ustedes se buscaran, pero se pasan de bruto Lo mío es por segundos, no lo quiero en minutos Y dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa, la shorty de revita Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa, la shorty de revita Aquí somos calles, cuida como te inventas Gasto en zapatillas lo que tú pagas de renta Damos melanteo con música violenta Que si somos de calle, compruébalo y invento Si tu blog está prendido, lo dejo en Miami Heat No me hablen de dinero, descontarlo, me aburrí Lo quitao cuando estaba, mil delitos cometí Yo no tengo contrincantes, ya no hay que discutir Dile a tu para que yo sola para del de su mujer y de su jefe Y esto va atrás del Dalas, yo lo que quiero es el F Lo envidioso a mí me ama, mientras me hablan más me crece No hay otro como yo, cojo los chiles y no te estresa Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa en la shorty de revista Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa en la shorty de revista Ay, me acostumbré a dinero, lo busco Ustedes se quedan atrás por, ustedes se quedan atrás por Ponga los fuletes, ponga, ponga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes, bitch Choc, etcétera, ey De República Dominicana pa' Argentina De Argentina pa' Nueva York De Nueva York pa' el toto de los muertos, ya Ey, un bizarrón Choc, bitch, güero Choc, 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 choc